Fema 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 En su parque ya no sé yo Y dice lo que es lo que no quiero Espera ni siquiera Así, sí, si lo quiero para mí ¿Cuánto me lo vendré yo? No, no, no lo dejo De aquí Y así, sí, si lo quiero para mí ¿Cuánto me lo vendré yo? No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo siento Que me juego de la tono Aquí me juego por la tono Yo doy solo en mi cama Y no me preocupa mi mala cama Lo primero es que ser soltero Con un cerebro sería el dos Que esté bueno para el tercero Y después tenga buen amor Así, sí, sí Mi, mi Yo no, no, no lo dejo De aquí Y así, sí, si lo quiero para mí Mi, mi ¿Cuánto me lo vendré yo? No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo siento